Música Coloca 5 velas en tu estufa y te sorprenderá el resultado Muchas personas ignoran para que sirve calentar velas en un recipiente Y aunque parezca algo inusual y tonto Cuando sepa lo que hace, estoy seguro que lo querrás hacer de inmediato Y me lo vas a agradecer siempre Bienvenidos a tu canal favorito de salud y remedios naturales, Mundo Saludable Espero que Dios les dame bendiciones para ti y los tuyos Si te gusta cuidar de tu salud y la de tus familiares, dale me gusta al video Suscríbete al canal si no lo estás y activa las notificaciones pulsando la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis remedios y consejos que tanto les gusta Y si ya te suscribiste a tu hermosa comunidad, te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo desde aquí Lo primero que vamos a hacer es poner 5 velas a calentar a fuego bajo en un sartén o en una olla Las vamos moviendo poco a poco hasta lograr que se derritan por completo En lo que las velas se van derritiendo, dime desde que país estás viendo mi video para enviarte un saludo en el próximo video Y los saludos del día de hoy son para María Rivera desde Nueva York Lisbeth Lara desde México Sara López desde Paraguay Y Susan Vittori desde Argentina Le agradezco a las 4 y a todo lo demás por siempre estar presente en cada una de mis recetas Y compartirla en sus redes sociales A continuación retiramos las mechas de las velas de sartén y las colocamos aparte para luego reutilizar más adelante Ahora agregamos la seda de las velas de retiras en un envase como este O puede utilizar una taza pequeña o el envase que prefieras Agregamos la seda de las velas de retiras en partes iguales Lo que haremos ahora es opcional Agregamos distintos colorantes de alimento a cada uno de estos frascos Y si no tienes colorante de alimento, que eso no te preocupe Porque esto es solo para gusto personal y decoración En nuestro primer envase le agregamos un poco de café en polvo Lo que haremos con esto es crear velas aromáticas caseras que inunde tu casa con un rico aroma Y en cualquier lugar de tu casa que decidas colocar cada una de estas velas lograrás que tu casa huela bien rico Este es un truco casero que pocas personas conocen Por eso te invito a darle like y que compartas justo ahora con tus amigos y familiares A las siguientes velas le agregamos aproximadamente 2 cucharadas a cada frasco de aceite esenciales De manzana con canela, uno de lavanda y el tercero de menta Además del colorante de alimento adicional que ya te he mencionado anteriormente De esta manera cada una de nuestras velas quedará con distintos colores que la harán lucir muy bonitas Debes remover muy rápido antes que la cera de las velas se vaya secando Las puedes ambientar con el aroma que prefieras En este caso utilizaré aceite esencial de manzana con canela Uno de lavanda y uno de menta Pero si prefieres puedes utilizar suavizante de pisos Desinfectarte de pisos u otro aceite esencial de tu gusto El siguiente paso es reutilizar las mechas que había no apartado Antes la cortamos a nivel de los frascos y la colocamos de la siguiente manera Con la ayuda de un sujetador de cabello o con un palito de tender ropa Sujetaremos la mecha para que estas se queden fijas Luego que se seque las encendemos y listo Ya tendremos nuestras velas caseras que harán que nuestra casa huelan rica Y además de ese beneficio lo mejor es que son muy baratas Con tan solo 5 velas ya tendrás 3 o 4 velas aromáticas para disfrutar en tu casa Cuando hagas esto tus vecinos y amistades te preguntarán que cual fue el secreto Pero lo único que tienes que hacer es compartir este video con esas personas Y listo ellos también aprenderán este truco muy rápido Espero que te haya gustado este video Y si llegaste hasta aquí me gustaría que me dejes este emoji de la bandera de tu país en los comentarios Así sabré que eres una de las bellas personas que vio el video hasta el final Recuerda darle me gusta y compartir este video Suscríbete al canal si no lo estas y activa la campanita de notificaciones Es totalmente gratis Ahora te dejo con algunos videos que pueden ser de tu interés Que Dios te bendiga a ti y toda tu familia Nos vemos en un próximo video familia mundo saludable Hasta la próxima Chao Chao Chao